Bueno, ya dejé un video ahorita Empezamos con un nuevo Seguimos Eso es chaparra Continuamos con el otro Seguimos con el cambio de zapatillas De zapatillas a tacones Después viene el balto Van a un balto Ah, sí, sí Buah Terto Bueno, como ustedes vieran ahí, Lester Y la mamá estaban colocando las zapatillas, bueno Fuertes los aplausos Ahora ella ha dejado la riqueza Y ha entrado a una plena juventud Un saludo ¡Suscríbete! Como tercer punto tenemos Queremos al abuelo ahí enfrente Él es quien se va a encargar de entregarle La muñeca Barte los aplausos por favor que se escuchen ¡Bravo! 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 Con la muñeca y luego no sé quién es el chambelán ahí ¡Bravo! 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 Gracias. 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 de los aplausos con tres pasos de bar y una historia de amor es tiempo y es en fin mi tiempo para una vuelta una vuelta bueno ahí tenemos una parecida también si ella desea pasar que pase fuerte los aplausos para que se anime a pasar a bailar con la quinceañera fuerte los aplausos para Doña Rafa ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Cuéganos aplausos para que se envive. Aplausos para que se envive. Cuéganos aplausos. Bueno, para que te salga a bailar el pals. Ahí con Xabia, pues puede pasar a bailar el pals junto con ella. Así que fuertes los aplausos para ella también. Ya que se está cumpliendo 15 años. Y en este día, ¿verdad? Pero que se oigan esos aplausos. Pasa a bailar. ¡Bravo ahí, Farahiri! ¡Bravo, Farahiri! ¡Bravo ahí, 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 Farahiri! ¡Qué silencio que rompe en el aire un violín, pues tiempo de vivir! ¡Qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! ¡Qué salen tiempo de más! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres! ¡Cuéntales aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Después! ¡Vamos, Líder! 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 Entonces, creo que ya finalizó también el vals. Bueno, yo quisiera que los padres expresaran ahí algunas palabras para la hija, ¿verdad? Aquí están los micrófonos. Para que ellos puedan hablar. Vamos a... Bueno, entonces en el siguiente video vamos a escuchar las palabras de los papás de la quinceañera. Entonces, pendientes en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!